Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted 4 Multijugador Hoy venimos con un nuevo multijugador, la segunda partida que juego al juego O sea, la primera la subí como primera partida Y esta es la segunda partida que he jugado al juego, vale, no he jugado más partidas La tenía guardada de cuando lo jugué para subirlo algún día comentando ciertas cosillas Que voy a comentar hoy Estoy haciendo por segundas del vídeo porque bueno, he pegado una cagada del copón Pero bueno, la segunda vez que grabo Voy a contar unas cositas sobre el canal en este vídeo Que espero que me comentéis por los comentarios que os parecen Y bueno, lo primero, ya sé que el canal ha cogido un rumbo un poquito diferente a lo que conocéis Y sobre todo los veteranos del canal, los que lleváis mucho tiempo, pues veréis que hay cositas diferentes Por ejemplo, los finales sin comentar Muchos me habéis dicho que por qué no comento Por qué subo esos vídeos que antes subía guías enteras Me dicen, subí la guía enteras Pero bueno, ahora voy a explicar todo Lo primero, la guía entera comenté que no iba a subir de nuevo No iba a subir de nuevo porque me llevaba mucho tiempo subir guías enteras Cada día dedicaba dos horas de mi día De 24 horas dedicaba dos a YouTube a subir guías y tal Me encantaba, pero hay que tener en cuenta que no es mi trabajo Sino que es mi hobby Y me llegó a estresar demasiado Y tengo un cúmulo de trabajo demasiado grande como para dedicar esas horas a esto A YouTube Me encantaría dedicarle Lo que pasa que no tengo horas en mi día como para dedicarle a YouTube ahora mismo ese tiempo Entonces, ahora lo que me gusta es subir Lo que son justo la última parte del final de los juegos ¿Por qué me gusta subir el final de los juegos? Lo primero, porque es una pequeña parte como subir una guía Pero subir justo al final Es como quitarme la espinilla de no subir guías Pero bueno, subo aunque sea el final ¿Y por qué me gusta subir finales? Porque así os enseño Vais viendo los juegos que voy jugando yo Y los juegos que voy terminando Por ejemplo, el último que subí es Wolfenstein de Old Blood Entonces, veis que yo he jugado en casa ese juego Me lo he pasado Y bueno, cuando veáis otro final Sabréis que me he pasado otro juego Entonces veis un poquito a lo que juego A qué tipo de juego Tenéis el final también para verlo ahí, tranquilamente Pero más que todo es para que conocáis un poquito Qué juegos juego, ¿no? Antes con las guías, pues conocíais O sea, evidentemente porque jugaba a un juego Y veíais la guía Y veíais que jugaba a ese juego, ¿no? Pues ahora quiero hacer lo mismo Quiero enseñaros lo mismo Pero más reducido Solo con el final Por eso, esa es la razón que me gusta subir finales Es como subir guías pero en mini Es más o menos el resumen, ¿no? Es para quitarme la espinilla De que ya que no puedo subir guías O sea, yo no tengo tiempo ni No tengo tiempo físico para subir guías Pues aunque sea, subo al final Es quitarme la espinilla Pues es como el que no puede comer pizza Porque está a dieta Pues se come una pizza así pequeñita ¿No? Pues, o sea, un cachito de pizza Pues para quitar el gusanillo Pues para eso, para eso subo Sin más Y luego quiero preguntaros varias cosas Y es que el otro día en el vídeo de Minecraft Pregunté a ver si queríais Minecraft Que votases el vídeo Que comentases si queríais Que tipo de juegos de Minecraft queríais Bueno, recibió bastantes votos Yo digo, o sea Votar el vídeo para que yo vea que os guste Todas estas cosas Entonces, vi bastantes votos Me alegre muchísimo En los comentarios también Me pedisteis muchísimo Minecraft Y me pedisteis Esto Me pedisteis también Skywars Entonces Voy a tenerlo en cuenta Porque mucha gente quería Entonces Voy a tenerlo en cuenta Y subiré más Skywars Subiré más Minecraft Más Minecraft Y eso Que gracias por todos los votos Y todas esas cosas Que el apoyo a los que estéis Día a día en el canal Pues está muy bien Entonces Dicho eso Lo mismo voy a decir en este vídeo Tengo como cuatro tipos de vídeos Que voy a subir Que quiero subir Uno son los multijugadores Cualquier multijugador Sea Uncharted Sea The Last of Us Sea GTA Sea Minecraft Bueno, Minecraft vamos a dejarlo aparte Porque Minecraft Considero que es como otro juego diferente Otro tipo de juego ¿Vale? Pero bueno Tipos de multijugador Entonces Quiero que me digáis ¿Qué os gusta más? Multijugadores O sea, tipo este Comentados por encima Partidas del modo historia Por ejemplo Que el otro día subí ¿Cuál subí? Espera un momento No sé qué subí Bueno Suelo subir partes del modo historia Y comento mientras juego Y veis un poquito La parte del modo historia ¿No? Un vídeo Entonces ¿Qué prefiréis? Multijugadores Modos historia Así comentados Como estoy haciendo yo Minecraft ¿Qué más tenía yo? Ah sí Luego los finales Que los finales Los seguiré subiendo Para quitarme la espinilla esa Que os he comentado antes Y luego también Blocks Es verdad Los blocks Hablando sobre cosillas Dando opinión sobre cosillas Quiero que me digáis Qué tipos de vídeos Os gustan más Simplemente que me pongáis ahí Blocks Que me pongáis Multijugadores Para que vea un poquito Por dónde tira más Voy a subir los cuatro tipos de vídeos Pero me refiero Que igual Si veo que a mucha gente Le gustan los multijugadores Por poner un ejemplo Subiré más contenido En multijugador Que en modo historia Por poner un ejemplo Entonces quiero ver un poquito Por dónde tiráis Pues por eso mismo Quiero hacer el canal A mi gusto Pero un poquito Pensando en vosotros Sin más Así un poquito Pues eso Un resumen Vale Y lo dicho No voy a decir nada más Sobre el canal Quiero dejarlo claro Ah sí Y otra cosita Los vídeos O sea Estos vídeos De Uncharted Y multijugadores Y estas cosas ¿Qué preferís? Que sea comentado Como ahora Que es después del vídeo O sea Después del vídeo Después de grabar O sea Grabo una partida Y después comento Como estoy comentando ahora O preferís en live O sea En live me refiero En directo O sea Yo estoy comentando La partida No sé Hay un enemigo No sé qué Pues ya sabéis ¿No? Pues eso No sé qué preferís Claro Habrá veces Que yo saque una buena partida La grabe Y no grabe mi voz Y entonces tengo que grabar así Porque quiero subir esa partida Y digo Esta partida es buena Tengo que subirla así Pero si preferís De otra manera Pues también Intentaré grabarlo en live O sea En directo ¿Vale? Lo que pasa es que El peligro de grabarlo en live Es que Puedo estar mucho tiempo Sin sacarme una buena partida Y estar hablando todo el rato ¿No? Entonces Es un poquito El peligro Pero bueno Vosotros me diréis Que preferís Una cosa u otra Tengo ganas Joder Siempre digo lo mismo Siempre digo lo mismo Y nunca Me hago caso ¿No? Siempre digo Tengo que jugar más multijugador Pero es que siempre tengo tantos Juegos Modo historia Por jugar Que es que no juego nada Multijugador Y tengo ganas de jugar multijugador La verdad Y no sé Pero bueno La cosa es que A ver si termino Un par de juegos Que tengo ahí pendientes Por terminar Subo los finales a youtube Y empiezo a jugar Multijugador un poquito Porque me interesa Empezar a jugar Mira GTA por ejemplo Le he metido muchísimas horas Al multijugador Ya no tengo más que Saboreado el multijugador Pero hay juegos Como Bueno The Last of Us También le he metido muchas horas Para sacar el platino Le he metido muchísimas horas Al multijugador Pero en play 4 He jugado una partida Una sola partida He jugado en play 4 Entonces en play 4 Pues igual Tengo que echar una partida más No sé Y a este tipo de juegos Como un chart También tengo que echarle En enero sale Los Resident Evil HD Remaster Los dos El 0 y el 1 Vale Y entonces Eso no tiene multijugador Jugaré al modo historia Bueno me lo va a pasar pipa Como es que tengo unas ganas Tío Tengo unas ganas No me compré el HD Remaster Porque era digital Ya sabéis Y ahora sale en físico Y por fin puedo catarlo Pero pues tenía muchas ganas De comprarlo Y jugarlo Y bueno Poquita cosa más Vosotros me diréis Según lo que me digáis Según lo que me pongáis Yo subiré una cosa O subiré otra No Subiré todo Pero en distintos Porcentajes de contenidos Por poner un ejemplo Y bueno Voy a comentar un poco la partida Ya llevamos 3 cuartos de vídeo Aquí hablando sobre el canal Y voy a comentar un poco la partida Aquí como veis Se tira un poder Un poder Bueno Es el Shambhala Vale Bueno Ataca a los enemigos Es como una torreta O sea vamos Es Shambhala Pero bueno Es como una torreta Simplemente Y está bastante guay La verdad En la primera partida No sabía usar O sea no sabía usar Porque estaba ahí Probando los botones Aunque me salió una buena partida Quedé primero Pero no sabía usar Entonces Llegué a esta partida Y supe cómo usarlo Y aquí uso unas dos veces Me parece Un par de veces lo uso Y la verdad que Que mata bastante Es como una torreta Es lo mismo Te tira como ráfagas y tal Y está muy bien Está la verdad muy bien El juego está bien equilibrado Pienso yo Las partidas son equilibradas No sé Parece que se me da bastante bien El juego O sea en tercera persona y tal Me he hecho dos Dos partidas Estas dos partidas Que habéis visto en el canal Y las dos Son bastante Bastante decentes O sea Quedo primero en las dos Con bastante puntos de diferencia Y las dos partidas Las gano Si no me equivoco Con lo que Bueno bastante bien La primera experiencia En el multijugador Y la verdad que Bueno el platino Un chat de cuatro Va a caer sí o sí Pero o sea Si Ningún tipo de duda Va a caer el platino Entonces seguramente habrá Trofeos del multijugador Después del modo historia Me meteré ahí En el multijugador Y entonces sí que subiré Bastantes partidas Porque para sacar el platino Tengo que jugar al multijugador Es como de Last of Us Me pediste un montón Y tenía bastantes partidas Buenas grabadas Y las tengo todavía En el disco duro Tengo bastantes partidas Y tengo que subirlas Qué leches Es que yo no sé por qué Es que tengo muchas partidas Buenas grabadas de multijugador Y no las subo Es que Es que mi tendencia O sea Mi tendencia al canal Es a subir modos historia Modos historia Y es Me cuesta subir multijugador Y no porque no me guste Sino porque Un vídeo al día Ya sé que es una salvajada Un vídeo al día Pero para mí Me gustaría muchísimo Dedicarme a esto Para poder subir Tres vídeos al día Porque quiero subir Muchísimo contenido Antes Hace un año y medio Subía tres vídeos al día Lo que pasa es que Se me fue de las manos Y no tenía tiempo Para otras cosas Y bueno Termina aquí Nuestra partida Ya veis Se geopatina 4100 puntos El que más puntos Ha conseguido la partida La verdad muy contento Para ser la segunda partida Y nada Si os ha gustado esta partida Un like favorito Os agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente Adiós Y nos vemos en la próxima